El Servicio Meteorológico Nacional le sigue usted informando sobre la presencia de este que es el Frente Frío Número 34. O sea, usted se encuentra en lo que es el interior de la República Mexicana, así como en el Golfo de México y llega incluso hasta la Florida. Es un frente importante con la masa de aire frío que ya ha provocado un descenso de temperatura importante en los estados del norte y del noreste. También esperaremos que el viento siga, siga su circulación en lo que es el litoral del Golfo de México con velocidades que pueden incluso superar los 60 kilómetros por hora. De precipitaciones, bien, sabemos que habrá algo de precipitación ligera, muy ligera y dispersa en lo que es el San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla. Alguna precipitación ligera, ocasionalmente moderada, pero el sistema poco a poco irá yendo hacia el sur del mismo Golfo de México. Sigue llegando también la humedad del Pacífico, la humedad del Mar Caribe y esperaremos algunas precipitaciones, sí, muy importantes. Serán muy fuertes en Tabasco y el estado de Chiapas, al igual que algunas precipitaciones fuertes en el estado de Quintana Roo. Bueno, pues esperaremos estas condiciones un poco más adelante y desde luego también el evento de Norte en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. El occidente, la mayor parte del centro, así como del norte, se mantendrá con un ambiente seco. El norte, sí, con temperaturas muy, pero muy, muy bajas. Si miren ustedes temperaturas, podemos decir lo siguiente. Máxima 33 de Hermosillo, en Chihuahua solo puede alcanzar los 19 con 0 grados de temperatura mínima en la capital del mismo estado. En La Paz, de 28 a 30, incluso la temperatura máxima, 12 de mínima. El cielo casi despejado y muy, pero muy soleado. El ambiente sigue siendo muy, pero muy frío para los estados del noreste. Todo el norte y todo el noreste, ambiente sumamente frío, con viento, desde luego viento enrachado y posteriormente lo que es el evento de norte en el litoral del Golfo de México. También esperaremos algunas temperaturas muy bajas por la mañana, aunque las temperaturas máximas se ven muy agradables las máximas, pero también tendrán que ir bajando poco a poco estos valores que tenemos aquí porque sigue descendiendo, sigue llegando con mayor intensidad esta masa de aire frío. La mesa del centro, observe usted, poca humedad, una que otra nubecilla, por supuesto, poca humedad, mucha radiación solar. El occidente al igual, buenas temperaturas, temperaturas que puede incluso superar los 30 grados. Hacia el sur de la mesa del centro, 13 de mínima, 29 de máxima, allá en la bella Cuernavaca. De lo que es Acapulco, el puerto de Acapulco, bueno, pues hemos ya indicado, 32, 33 la temperatura máxima, al igual que en Siguatanejo, 31, 32 la máxima. El cielo casi despejado y totalmente soleado. Hay que recordar que en lo que es Tabasco y el estado de Chiapas podemos esperar algunas precipitaciones muy fuertes, moderadas en Veracruz y en el estado de Oaxaca. Las temperaturas tendrán que caer ligeramente ante la presencia de este nuevo sistema de aire frío en el transcurso de las próximas 24 horas, al igual que en la península de Yucatán, en donde también esperaremos algo de lluvia, que puede ser moderada en Campeche, en Yucatán, pero fuerte en el estado de Quintana Roo. Para lo que resta de estos próximos días aquí en la Ciudad de México, podemos esperar, temperaturas de 24 a 25 la máxima, la mínima de 5 a 6 el cielo. Pues el cielo despejado buena parte del día, un poco de nubosidad en la tarde. Existe el potencial, desde luego, de algunas precipitaciones por la tarde en estos próximos días aquí en la capital de la República Mexicana, con una temperatura máxima, sencillamente así, agradable después de las 2, 3 de la tarde aquí en la capital de la República Mexicana. Es lo más importante que le tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional.